Y si te dijera que Pedro Sánchez daría casi su vida para no dejar caer a Álvaro García Ortiz, para proteger a Álvaro García Ortiz, no te lo vas a creer, no crees que Pedro Sánchez sería capaz de eso. Te lo voy a demostrar en ese vídeo y te voy a anticipar que sólo lo hará porque en el fondo sabe que su futuro puede depender en gran medida de la posición que ocupe este fiscal general del estado para borrar o luchar contra todas aquellas imputaciones que pueden afectarle, no sólo directamente, sino a todo su entorno. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del estado, se ha convertido en la piedra angular de la estructura presuntamente criminal del sanchismo. Digo presuntamente porque no hay ninguna investigación moralmente, podemos decir, criminal del sanchismo, porque no sería posible convertir España a Venezuela y replicar el modelo de Maduro en España sin un fiscal general del estado como es Álvaro García Ortiz. Quédate conmigo en este vídeo porque te lo voy a demostrar y quédate hasta el final porque hay unas declaraciones del periodista Antonio Naranjo que lo dejan muy claro. Esa gente al final se convierten o son de partida esbirros para los propietarios del sistema, de la Matrix. Venga, vamos con el vídeo. Varias asociaciones están pidiendo su dimisión. El español titula la asociación mayoritaria de fiscales, pide a García Ortiz que dimita. La situación es crítica y lamentable. Es que fíjate qué situación un fiscal general del estado con toda la información que maneja y por tanto con el poder que ostenta, investigado y bajo juicio en un juicio donde hay otro fiscal que tiene que pronunciarse sobre él. Por tanto, es un conflicto de intereses brutal e importantísimo. No es sostenible el hecho de que él pueda pasar por un juicio donde hay otro fiscal que se tiene que pronunciar, ostentando él el máximo cargo dentro de la arquitectura política de la que forma parte ese fiscal. Es decir, estamos hablando de un fiscal, el fiscal general, el jefe de los fiscales, fiscalizado por parte de un fiscal inferior. ¿Con qué autonomía va a tratar ese fiscal inferior ante la eventualidad de que luego puedan incluso ejercitarse determinadas represalias? ¿Qué independencia, qué autonomía tiene de criterio puesto que tiene, en teoría no, y en práctica, pronunciarse sobre el fiscal general del estado, sobre su jefe? Es decir, imagina que le llega precisamente por el comportamiento del fiscal general del estado que mandó a través de WhatsApp a la fiscal de la audiencia a tener que publicar una serie de datos, informaciones de un particular, contraveniendo, por tanto, a la ley, pero ejercitando, de hecho, su rol jerárquico y haciendo palanca en su mayor poder para presionar a esa fiscal. ¿Quién no nos dice que vaya a hacer lo mismo con el fiscal que le vaya a tocar en su juicio? A ver, imagínate, ¿qué situación más extraña? El fiscal general del estado que a lo mejor ordena al fiscal que lleva el juicio por el que el fiscal general del estado está siendo imputado a pedir el sobreseguimiento de la causa. ¿Con qué autoridad, con qué autonomía, mejor dicho, con qué independencia va a poder obrar ese fiscal? Es prácticamente insostenible. El hecho de que haga, no quiera dimitir y genere este conflicto de intereses, no es más que la demostración de que está parasitando para beneficio propio una institución. Fíjate que, además, tenemos aquí otra noticia de The Objective. La mayoría de la cúpula fiscal respalda la continuidad de García Ortiz como fiscal general. Pero vamos a ver, si por un lado hay una asociación, por el otro lado hay la mayoría de la cúpula fiscal. Claro, es lo que te estoy diciendo. ¿Qué autonomía tiene esa cúpula fiscal para respaldar la continuidad de García Ortiz? Es decir, ¿con qué autonomía están hablando siendo García Ortiz su jefe? ¿Hasta qué punto tienen autoridad para hacerlo? ¿Hasta qué punto no le están haciendo bajo amenazas, coacciones, temores incluso, debido a la diferencia de cargo y de rol? Es decir, estamos viendo un conflicto de intereses brutal, que eso no es sostenible en una democracia. En una república bananera, como Venezuela, pues sí, pero aquí todo esto no es más que la demostración de que el fiscal está ejerciendo, aún sin hacerlo de manera activa, simplemente por estar donde está y por no dimitir algún tipo de influencia, o de todo modo no está poniendo al resto de la cúpula fiscal en las condiciones de tener autonomía e independencia con lo que vaya a decir o pedir. Más aún si cabe, si por parte del poder político se intenta defender al fiscal general del Estado como si fuera la mujer del presidente, ¿no? A lo mejor tienen la misma función. Fíjate lo que decía Bolaños. Quiero mostrar, en primer lugar, mi total respeto a la resolución judicial del Tribunal Supremo, conocida esta mañana, y también quiero manifestar nuestro total respaldo a la labor del fiscal general del Estado en este caso y de su actuación al frente de la Fiscalía en nuestro país, persiguiendo el delito. Creo que es importante hacer pedagogía y conocer bien cuáles son los hechos de los que trae causa la resolución que hoy hemos conocido del Tribunal Supremo. Hace unos meses la pareja de la Comunidad de Madrid reconoce que ha cometido dos delitos fiscales por no haber pagado Hacienda y pide a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. En el curso de esas conversaciones entre la Fiscalía y este señor que reconoce haber cometido dos delitos se produce, desde el entorno de la Comunidad de Madrid, una información incierta, falsa, donde se viene a decir que la propia Fiscalía es quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso que ha reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. En ese contexto, la Fiscalía del Estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa, se desmiente la información incierta, se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo. Y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido dos delitos fiscales que estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión. Esta es la realidad. Estos son los hechos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber. Es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario. ¿Proteger la verdad? ¿Pero la verdad de quién? Esa es la cuestión. Lo mismo aquí, se trata de recrear, fabricar una sucesión de los hechos donde se trata de enmascarar el delito de filtración de datos de un particular que se filtraron nombres y apellidos de la persona y se filtraron las conversaciones. ¿Qué garantía da esto a un particular cuando tiene un problema con la administración pública? No sé, eso es como si yo me enterara de que mi vecino va a, yo qué sé, se monta unas fiestas increíbles, en fin, con todo tipo de excesos inmorales. Entonces yo le hiciera foto y las publicara en el tablón de la comunidad de vecino. Y dijera, mira este, qué inmoral. Y este me dijera, oye, pero vamos a ver, has hecho foto en mi casa violando mi intimidad. Y dijera, ya, pero es que estoy defendiendo la verdad. A ver, lo que no puede hacer para perseguir un supuesto delito, cometer tú uno. Esa es la cuestión. Y en todo caso, si la fiscalía consideraba que se había cometido algún tipo de delito por dar una información que no era, haber perseguido ese delito, buscar las fuentes de propagación de ese bulo, por supuesto, porque no, incluso querellarse en contra de las fuentes, pero no perjudicar a la persona objeto de la noticia que no tenía nada que ver, que no había sido quien había divulgado esas falsas informaciones, si es que eran falsas informaciones. En ese sentido, el gobierno quiere hacer pasar a Álvaro García Ortiz como un defensor de la verdad, una persona que no ha delinquido porque estaba defendiendo la verdad, cuando el problema no es la defensa de la verdad y la de verdad de quién, sino el problema es que ha cometido un presunto delito a filtrar datos personales de un particular para supuestamente defender una verdad que, si la quiere defender, que se vaya a los tribunales, pero no exponga al escarnio público una persona cuyos datos personales provienen de la relación con la administración, administración, además, con la que el fiscal general del estado tampoco tiene una relación directa como para recabar esos datos, es decir, que los tuvo que buscar y pedir explícitamente para después hacerlos públicos, es decir, si fue a las carpetas a las que él no tiene, no le corresponde acceder de esa supuesta negociación, ese supuesto juicio, ese supuesto pacto con la fiscalía, recabó una serie de datos y los hizo públicos. Vulneró la intimidad de una persona. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? Desmentir un bulo propagado por un delincuente confesó nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confesó nuestro país contar la verdad? ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confesó por su pareja y por su entorno político? Fíjate, ¿no? Aquí se hace una serie de, en fin, conjeturas que nos son. Un bulo difundido por un delincuente le atribuye el delincuente a un particular. En fin, es tremenda esta palabra. Pero fíjate, ¿no? Es decir, Bolaños lo que hace es básicamente hacer parecer que esto es una gesta por parte del Fiscal General del Estado que, claro, se le quiere perseguir por defender la verdad. No se le está persiguiendo por lo que ha publicado, sino se le está persiguiendo por haber filtrado una información privada de un particular y que esa información ha sido extraída por un sumario que era secreto. Eso es importante. Mientras es secreto, pues no lo puedes divulgar, no lo puedes hacer público. Esa es la cuestión. Luego, cuando quiera, cuando deje de ser secreto, pues hará todo lo que quiera. Pero el problema ahí, la cuestión no está en tratar de defender la verdad. La cuestión está en filtrar una información, una revelación de secreto, que es otra cosa. Ante esto, una serie de conclusiones que te voy a mostrar de unos cuantos periodistas que con cierta cordura, con bastante cordura, ponen los puntos en la IES tanto al Gobierno como al Fiscal General del Estado. Vamos a verlos en sucesión. Una situación sin precedentes, que el Fiscal General está imputado es una contradicción en sus términos porque es el fiscal precisamente quien se dedica a pedir que se impute a otros. De algún modo, Álvaro García Ortiz es el fiscal fiscalizado. Pero Moncloa ha decidido que no se dé un paso atrás, hasta el punto de que el Gobierno cuestione la decisión del Tribunal Supremo y que lo haga el Ministro de Justicia de esta manera. Aunque al Ministro de Justicia le resulte extraño, en efecto, puede ser un delito decir la verdad cuando se trata de revelar un secreto, porque existe el delito de revelación de secretos. Y quien bajo ningún concepto puede revelar secretos es precisamente el fiscal. Blanco en botella diría Bolaños, ¿no? Pero fíjate, más observaciones. El bulo es decir que Álvaro García Ortiz está impuntado por desmentir un bulo. No existe esa tipificación delictiva. Es tanto como decir que Aldama está en prisión por favorecer el emprendimiento. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por valerse de su cargo y de la información confidencial de la que dispone en una operación política. Tal es la sustancia de la revelación de secretos que se le imputa. El fiscal general del Estado no es el director de comunicación de un partido, no es un fontanero de los partidos, no es un periodista, no es un portavoz del gobierno, no es uno de tantos intoxicadores que tienen en nómina los partidos. Dicen, es que Miguel Ángel Rodríguez estaba tratando de imponer la versión de Ayuso en los medios. Eso no autoriza al fiscal general del Estado a utilizar datos confidenciales de un particular por más novio de Ayuso que sea. Porque, oigan, quizás haya que recordar lo básico. Una persona que tenga un litigio con Hacienda o con quien sea, tiene todo el derecho a negociar un acuerdo de conformidad con la fiscalía. E incluso puede ofrecer declararse culpable. Lo que es una vulneración intolerable es que la fiscalía revele sus datos para ganar el relato. Porque esa negociación es necesariamente secreta. Si no, ¿quién emprendería esa negociación para un acuerdo de conformidad? Pues si esto es básico. Colegiar decisiones parece muy interesante, nos decía el fiscal general del Estado. Hoy tiene convocado a la Junta de Fiscales, que es la cúpula fiscal, pero no van a colegiar nada. Porque ya ha anunciado el fiscal general que les reúne para comunicarles lo que ya saben, que es que no va a dimitir. No para debatir ni para decidir entre todos, no, no. Para comunicárselo, que no va a dimitir. Y luego ya que comenten lo que quieran, pero... Colegiar decisiones parece muy interesante, pero en este caso no parece que sea muy interesante. Bueno, ocurre que el jefe máximo de los fiscales es quien va a ser encausado. Y que subordinados suyos tendrán un papel fundamental en esta causa. Que seguro que son subordinados fiscales que van a trabajar con toda la profesionalidad del mundo y que van a tener un criterio técnico recto, pero chicos, es que son sus subordinados. Y la única forma de que parezca, o de evitar que parezca, que el encausado juega con ventaja, porque una parte fundamental que es la fiscalía, realmente depende de él, privilegio de jefe, la única manera de evitar eso, pues es apartarse. Y dejar que la fiscalía del Estado la dirija a otro. O otra, si es tan sencillo como eso. Que nadie es imprescindible al final, nadie es imprescindible. Si el sustituto o sustituta seguiría siendo de la cuerda del gobierno, porque es el gobierno siempre el que elige al fiscal general. El de ahora y los de antes. Sí, pero tal vez no lo sería tanto. Y aquí vamos a la conclusión del vídeo. Hay que considerar que el fiscal general del Estado ahora tiene una importancia fundamental en la pieza, en la piedra angular del sanchismo, de todo el plan de degeneración institucional del sanchismo. Sin un fiscal tan lameculo como García Ortiz, ¿qué va a ser del juicio a la mujer del presidente? ¿Quién va a presionar para que se archive esa causa? ¿Quién va a presionar para que se archive una posible, futurible, más probable que posible, imputación de Pedro Sánchez cuando lleguen a él para el caso Coldo, para el caso Mascarillas, para el caso Delci? Y cuando lleguemos al caso de las ayudas europeas de los fondos Next Generation y de cómo se han utilizado, ¿qué pasará? Pedro Sánchez necesita a ese fiscal general del Estado porque es el que más confianza le puede dar y más garantía le puede ofrecer ante la posibilidad o las presiones necesarias a ejercer en la eventualidad de que él mismo resulte imputado un día. Y es por eso que este fiscal general del Estado no solo hará todo lo posible para permanecer, sino que además tendrá todo el respaldo posible del gobierno del mismo Pedro Sánchez para permanecerlo. Entendemos la importancia de todo esto y no sé si incluso llegamos a entender cuál es el verdadero rol del fiscal general del Estado para el sanchismo. Nos lo dice Antonio Naranjo. Escucha. La diputación del fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos es uno de los mayores escándalos que ha tenido la democracia española y mira que con Pedro Sánchez tiene unos cuantos. El Tribunal Supremo ha decidido investigarle y procesarle nada menos que por haberse puesto al servicio de Pedro Sánchez para utilizar los problemas con Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y probablemente tapar los escándalos que rodean al presidente del gobierno, a su familia y a su partido. Esta decisión del Tribunal Supremo debería comportar la destitución o la dimisión inmediata de alguien que ostentando la responsabilidad del Ministerio Fiscal en realidad se comporta como un sicario del régimen. Un régimen que tiene tendencias autoritarias cada vez más evidentes pero que también encuentra freno en esas instituciones que saben lo que es una democracia y defienden un Estado de Derecho. En una semana horrorosa para Pedro Sánchez en la que se le amontonan informes de la UCO, resoluciones de la Audiencia Provincial, varapalos de los juzgados, esta decisión del Tribunal Supremo es una especie de puntilla. Porque demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente del gobierno con tal de defenderse, aunque sea a costa, de acabar con la democracia. Así es y así se puede entender. Antonio Naranjo dice, sostiene, que Álvaro García Ortiz en el fondo es un esbirro, el esbirro número uno del número uno. Parafraseándole, ¿no? Es un sicario, se comporta como un sicario del régimen sanchista. ¿Tú opinas lo mismo? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques si has alcanzado la verdadera importancia que tiene esta figura y porque el sanchismo va a morir para defenderle y va a hacer todo lo posible para que no caiga. Si crees que es de otra manera, como que si quieres opinar al respecto, escríbeme en los comentarios. ¿Tenía clara esta visión? ¿O la has alcanzado a través de este vídeo? Escríbemelo. Si te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos el próximo vídeo. Gracias por ver el video.